Porque traes un gusto, porque traes un gusto Mira como este loco por ti Se está muriendo El corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Y te quiere Te da Corazón y alma Para conocer A qué tanto te amo Quiero ser el amor De tu alma El calor De tu calma y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor alejador Por siempre Quiero ser el amor Quiero ser el amor Y de tu alma El calor De tu calma Y sentir Tus caricias Seré de ti Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quiero ser el amor Quiero ser el amor Quiero ser el amor Quiero ser el amor Ahora yo Más alto Más alto Más alto Más alto Más alto Es chulada Vete ya Si no encuentras motivo Y con escalera Y con su piso Vete ya